Hasta la granja de Pepe Mujica, ubicada a las afueras de Montevideo, llegó el presidente electo de Uruguay, Yamandu Orsi. Mantuvo una conversación con el exgobernante que se extendió por más de una hora, y en la que en sus palabras se pusieron al día en todos los temas. Uno tiene que ser agradecido también. Lo que hicieron estos veteranos ha sido muy importante para mí. Contó que Mujica le habló de su experiencia y le deslizó qué es lo que piensa sobre determinados temas. Tiene la sabiduría de no plantearte las cosas como consejo, sino de plantearte cuál fue su experiencia, cómo él armó, cómo es la presidencia, algunas cosas que le habíamos hablado ya, pero está bueno, está bueno. Por otra parte, habló sobre los desafíos del próximo gobierno y dijo que los primeros son internos. La situación de la infancia, adolescencia, problemas de seguridad, son los desafíos que estuvieron presentes en la campaña. Todos los elencos. Consultado específicamente sobre Javier Milei y Luis Ignacio Lula da Silva, el futuro mandatario señaló lo siguiente. Tienes que tener la mejor relación posible, cualquiera sea el jefe de Estado, que te toque. No nos olvidemos que también está Paraguay, con un presidente que tiene muchas ganas y está tallando firme en la región. O sea que somos cuatro países que estamos en este rincón del mundo, con uno de ellos, como Brasil, que pide cancha a nivel mundial. Este domingo, Orsi se convirtió en el presidente electo de Uruguay tras vencer al oficialista Álvaro Delgado en la segunda vuelta de las elecciones. Su triunfo marcó un giro a la izquierda del país suramericano en una nueva muestra de alternancia política.